hola bienvenidos a mi canal yo soy erika y hoy traigo un vídeo de limpieza y lo que surja así que vamos a ello bueno pues os voy a decir que he cambiado de móvil entonces pues no sé espero el otro era buen sencillo pero este es mejor supuestamente ya veréis cuando veáis el vídeo si se ve mejor o se ve peor o a ver qué ya me lo decís y nada pues voy a empezar hablando el cuarto me he dado cuenta también que casi siempre llevo como que la misma ropa en los vídeos pero es que esto está súper fresquita y como y está ya feía pero como está por aquí por la casa pues a mí me vale pero más que nada pues para aquí para casa así que no me enrollo más y acompañarme motivarse que es un ágalo que no vea lo que voy a hacer es darle al ventilador y empezar con la tarea bueno pues empiezo dándole a todo lo alto ya le he dado al ventilador para ponerlo y nada y vamos a hacer la cama porque yo lo primero que hago es la cama por si acaso no te da tiempo a hacer lo demás pues lo menos la cama ya la tiene hecha y nada no sé qué pasa que mientras lo estoy editando se queda el vídeo como un poquito pillado no sé si luego al subirlo le pasará pero yo digo que tengo móvil nuevo y hasta que me haga él pues me tenéis que tener un poquito de paciencia pero bueno nada seguimos ahí ponemos ahí le doy a mi super ambientador que me encanta que el a6 brisa me encanta como huele y le echo un poquito así a la almohada porque la sábana están recién cambiamos que la cambia ayer y nada pues ahí guardo el cargador ya sabéis las cosas que se tienen en la mesita o lo menos en mi mesita y ahí pues le voy a dar un poquito al polvo al cabecero que en el cabecero se pone una de polvo que no sé y a la mesita y le estoy dando a la mesita que aunque no la veáis pues le estoy dando ahora sacudo la alfombra porque ahora voy a pasar la aspiradora y nada pues vuelvo a colocarlo todo en su sitio y le doy un poquito al armario ahí es que enfoca un poquito malamente pero bueno más o menos y tal vez veis lo que hago pues ahora hago la misma operación pero en el otro lado y ahí limpia que te limpia y la otra alfombra pues igual yo me gusta en verano y invierno me gusta tener la alfombra no sé veo más bonito el dormitorio como ahí no pisamos mucho pues lo veo así bien y ahora pues eso pues paso al otro lado de donde tengo la cómoda no sé cómo le decís vosotros no yo le digo cómoda y eso pues igual lo quito todo y lo limpio todo esos pañitos lo limpio hace poco así que están limpitos también de vez en cuando me gusta limpiarlo y nada lo he hecho en blanco nuclear y se quedan otra vez blanco impoluto y es que me gustan los muebles me gustan con los pañitos si los pañitos yo lo veo raro no sé así que y nada qué tal chicos y chicas como lleváis el verano pues ya se va acabando ya mismo empezamos otra vez la rutina de los colegios cada uno a su trabajo el que lo tenga en fin ahí le doy un poquito con la aspiradora por detrás que estoy súper encantada de la aspiradora me gusta un montón y nada pues limpia que te limpia y ya está no sé si os pasa a vosotros que una vez que cogéis la aspiradora emocionáis y le dais por todos lados a mí me pasa a lo mejor estoy aquí cojo la aspiradora y acabo en la cocina pero bueno lo que aspiremos pues aspirado se queda yo digo eso siempre y ahora ahí pues tenía ropa para guardar una poquita pues nada pues se guarda todo y ya está las casas están para vivirlas y luego pues se recogen y ya está ahí le damos a la tele con mi paño de los cristales que me encanta y nada y ahí pues le damos a por detrás con la aspiradora también en fin bien limpito todo bueno pues ahora voy a prestar un poquito con vosotras nada cuatro cositas que tengo porque es que nunca la tengo ahí acumulada la verdad que tengo lo menos con lavadora ahí acumulada pero es que hace tanta calor que siempre digo por la noche y por la noche digo bueno mañana me levanto más temprano y así voy y ya digo que no bueno que antes que acabar de limpiar voy a lo quito ya de medio porque es que si no es una pieza que se cae así que ya creo yo que os he enseñado mi plancha nueva no me costó cara porque estaba de oferta y la verdad es que plancha bien si os interesa a alguien pues me lo decís intentaré poner el enlace ha sido en amazon pero es que todavía no he aprendido eso es que alguien se tiene que sentar conmigo y explicármelo unas pocas de veces porque yo con una vez no con una vez no me entero la verdad es que si no fuera así por mi niña que me ha explicado un montón de cosas no sabría nada pero vamos que otras cosas las he aprendido yo sola ya porque mi niña no tiene paciencia para enseñarme nunca tiene ganas y cuando tiene ganas se cree que a la primera ya no lo sé yo todo pues no yo no habrá gente que sí pero yo soy muy cabezona para esas cosas y luego si ya no lo hago más pues otra vez se me olvida yo que sé así que nada digo pues voy a planchar un poquito con vosotros y vosotras con mi gente y y así pues parece que me animo un poquito más lo que no me gusta mucho de esta plancha que tiene el cable corto no sé si lo dije en el vídeo donde la enseñé lo que pasa es que no he buscado porque yo creo que tengo que tener incluso pero es que me da un coraje los cables colgando y en el comodo tengo tanto que no quiero más cables colgando también me habéis visto que acabo de acabar mi dormitorio pero vamos que ya he estado pasando de la aspiradora a todo a todo piso a todo por todos lados porque mira ya que la tenía en la mano no sé si os pasa a vosotras también pero digo ya que la tengo aunque después pase la rumba pero la aspiradora de mano pues pasa por los rincones por donde por donde no pasa la conga porque la conga por los rincones y todo eso no y hombre tú vas viendo lo mejor vas viendo lo mejor tú con la de esa que eso va a su rollo así que ahora ya de aquí me voy a pasar el comedor aquí ya después le limpio yo el polvo que es lo único que voy a hacer porque solo está limpio pero el comedor si le quiero dar bien y también que ayer compré carne en el mercado una compré bastante ya vamos el vídeo ese si creo yo que lo habéis visto ya y os dije que íbamos a comer arroz negro que no sé que no puedo engañar cuando acabé de grabar había consenso familiar y decidieron los dos que me... porque no lo íbamos a comer por ahí y mira eran casi las 3 de la tarde y digo pues mira sabéis que la habéis pensado muy bien que nos vamos también había que ir a comprarle una gafa a la niña y ya pues aprovechamos porque ya mismo hombre que le hacen falta no ha subido de graduación niña pero las gafas las tiene ya fatal y ya mismo empieza el instituto y antes con la mascarilla se ponía más lentilla pero las lentillas se ve que son... yo nunca las he probado pero se ve que son más incómodas espero que me estéis viendo bien con el reflejo de la... de la ventana pero es que cualquiera cierra la ventana y tengo el ventilador del techo pero este no hace ni la mitad que el otro es más chiquito pero aquí como no duerme nadie pues... solo quiero yo para planchar mira... que coraje da esto que la veis... no sé si lo vais a ver que la tengáis ya lavadita y no se haya quitado alguna mancha pues para lavarla otro vez así que nada ya no me falta nada es que en verdad es un momento yo lo sé me cuesta más trabajo sacar la tabla porque antes cuando estaba en este cuarto ya lo he contado si no la habéis visto pues... porque yo siempre os hablo como si todo el mundo viera mis vídeos correlativamente igual hay alguien que no pero este era antes el dormitorio de mi niña para que después se quiso cambiar aquel que la verdad hombre que tiene su barcón para que a mí de chiquita me daba más susto ya... tiene 19 años es que ella también aunque sea grande pero... es un... no sonámbula sonámbula pero muy de vez en cuando se levanta se levanta y... una vez... una vez nos pegó un susto estábamos de vacaciones no sé si lo he contado yo creo que nunca lo he contado por aquí estábamos de vacaciones en Benidós y... y estábamos durmiendo ¿no? pues a los tres en la misma habitación claro mi niña en una cama de esa parte y... y ahora... no me acuerdo pero era bien tarde porque tú sabes que de vacaciones tú te acuestas bien tarde y... y... siento la puerta ¡pum! un puertazo miro y no estaba mi niña me levanto corriendo y esa puerta es que como la suerte se cierra y ya no se pueden abrir y... y... mi marido mi marido no se enteró de nada toda... que... la... miro por el pasillo delante y estaba ella en todo lejos del pasillo vamos que fue... nada yo sentí la puerta y me desperté miré que no estaba y supongo que ella ya le había dado tiempo a todo lo lejos de eso mirando por una ventana vamos que por la ventana no se podía ver caído ni nada porque la ventana era así redonda y aparte que tenía una reja y todo eso así claro que pues pero si le da por bajar las escaleras para abajo yo que sé salir del hotel con la de gente que hay por ahí y... y vamos la cojan a la chiquilla que iba durmiendo toda... yo me salió así yo no solté la puerta y digo ¿dónde vas? vente para acá total que chuchuchun se vino digo ¿dónde ibas? me dice más de así ella durmiendo digo venga tira para la cama y se fue a la cama pero eso todo eso ella es una mula y... y qué es ah y ya puse yo en la puerta puse la mesita de noche un montón de de eso de maletas todas las maletas que tenía pues digo por si le pasa otra vez que yo ya no he volvido a dormir más así yo todo el rato la miraba ya ya todo el rato estaba mirando que estuviera mi niña y total esto no se plancha bien que digo pues si se despierta pues ya la escucho yo eso era ella chiquita eso era tendría ella yo no me acuerdo pero era chiquita y hablar habla un montón su padre también Mario también habla un montón por la noche y ella eso y Mario antes también dice que se despertaba de más chiquito que se despertaba y pero mira luego mi cuñado otra vez estaban durmiendo allí en casa mi suegra y dice que la pilló por el balcón queriendo echar la pierna dormían allí en una terraza que tienen fresquito era verano así que tampoco ya castigada dormiendo dentro ella sola y otra vez no eso no hace tanto se levantó y yo la escuché porque yo no sé tengo el oído para ella lo tengo fino fino pero estaba entre sueño y no sueño y la escuché que abría la puerta de la calle pero pensé yo será la vecina y cogió y se acostó y haciendo el mismo toda la noche con la puerta de la calle abierta como yo siempre he hecho la llave pero un día que a veces se te pasa y eso pues por esas cosas porque es que si le da por irse me da mucho miedo porque durmiendo la coge alguien o algo y madre mía que susto yo es que no quiero ni pensarlo así que por eso te digo que la habitación aquella mejor y todo pero a mí siempre me ha dado miedo pero vamos que yo le pongo la mosquitera digo algo de ya tiene que hacer más trabajo ya tiene que hacer más trabajo ya tiene que hacerse levantar yo que sé que ella en sueño es capaz de de hacer de todo yo espero vamos Dios no quiera yo creo que contra más grandecilla porque mi marido ya te digo mi marido dice mi suegra que es de más chiquito si se levantaba y eso pero ella no pero yo no sé pero vamos que esto hará hará un año o por ahí que no hará más que mi vecina lo vio mi vecina de enfrente dice que fue a tirar la basura o a bajar perro no sé y vio la puerta abierta y en vez de decirme algo cogió y cerró otra vez y no me dijo ni pío y yo dormí con la puerta abierta toda la noche y los chiquillas me fueran mandando un whatsapp o algo por si nos pasaba algo o algo pues no nada pero bueno que eso que no me puedo fiar mucho de ella y entonces pues ah lo que está diciendo ah y entonces en el otro cuarto esto es lo que he contado para deciros lo de la tabla de plancha en el otro cuarto pues tenía yo la plancha esta así abierta y la verdad es que me daba menos pereza pero ahora me da una pereza de abrir no sé es una tontería pero que pereza me da y eso y ahora pues vamos a limpiar polvo que la verdad es que tiene polvo porque llevo dos semanas sin limpiarlo voy a decirlo aquí ya seriamente que yo lo limpio el de mi cuarto un día sí un día no ese sí pero el del comedor la semana pesa no tenía ganas no tenía ganas ya está es que no voy a echar otro otro cuento es que no tenía ganas y y esta semana pues ya estamos a viernes y no lo limpio tampoco el del comedor si lo limpio una vez a la semana y dura súper bien porque son muebles así es que dura súper bien pero vamos que ahora ya se le nota el polvo dos semanas se le nota el polvo a mi mueble y nada pues ahora ya me queda una camisa me parece Miquel y ya está y veis en nada en un cuarto de hora en un cuarto de hora dando la chapa he acabado de planchar y es que en verdad no es nada así que yo creo pues ya cuando estoy viendo este vídeo estoy yo o de vacaciones todavía o ya estoy aquí en la casa no sé a lo mejor habrá algunas semanas que os deje sin vídeo un día pero bueno vosotras me perdonáis todo el mundo se va de vacaciones y yo el año pasado estuve dos semanas sin subir vídeo que son los 15 días que tiene mi marido de vacaciones pero este año he querido dejaros vídeos hombre porque a mi me gusta también verlo y también si todo el mundo nos vamos de vacaciones ¿a quién vemos? pues alguien habrá que ver hombre hay gente que ya ha venido que se ha ido y ya ha venido hay gente de todo y ya os he dicho y os lo vuelvo a decir que es que voy a intentar grabar así un poquito de las vacaciones pues para que veáis cosas nuevas nos vamos a Mallorca Mallorca muy bonito la verdad que Mallorca es precioso son unas playas espectaculares y vamos el que haya ido lo sabe y el que no pues se lo enseño yo vamos que eso ahora ya se ve por todos lados enseñaré donde vayamos lo que hagamos también como no lo sé mi niña no quiere salir también me corta mucho eso en los vídeos porque mi marido sí mi marido le da igual mi marido no sé si saldrá en alguno puede que sí porque este hombre que este canal es mío y yo que sé pero vamos que no es familiar como mucha gente que saca la familia a los niños pero vamos que no lo sé yo os digo que no intentaré hacer que me guste eso pues lo subiré que no pues nada ya os lo diré también y ya está y ya voy a planchar la camisa me da un coraje para echar camisa y me voy a echar camisa que se arruga con mirarla ¿sabes lo que es una camisa que se arruga con mirarla? pues esta pero ya voy a echarla y ya guardarla parece yo que sé como de plástico yo que sé que es una camisa más malita lo que plancha bien bien las camisas es mi madre mi madre la plancha súper bien yo no tengo paciencia será no sé tengo una manía las camisas blancas verdes y amarillas vamos a las camisas que verá nada más que mi madre no es banquero ni nada de eso tiene que plancharle camisa a ver se pone camisa pero que no son arrugonas de estas mira y luego eso la camisa blanca que todo se le pega todo se le bueno pues voy a dejar ya así que sigo yo planchando la camisa y ahora ya nos vemos limpiando ya no aburro más con mi historieta no aburro más no aburro más la camisa no aburro más no aburro más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a poner la alita. 20 minutos a 200 grados. Y ahora os enseño como ha salido de la mitad, le doy la vuelta, eso no lo voy a enseñar, solo voy a enseñar el resultado. Bueno, ya no falta nada, ya lo voy a abrir. Falta 3 minutos, pero ya está. He hecho aquí la ensaladita, le he echado nada, lechuga, cebolla fresca y aguacate. Y aceite de sal y aceite de sal y vinagre y balsamico. Y ahora lo vamos a hacer aquí. Esto que deja un pringuerío increíble por toda la freidora, pues ya espero yo me... Lo que no sé es que tal se fiela, ya lo probaremos. Bueno, porque ahora lo voy a dejar así para hacer otro paquete. Y ahora lo voy a dejar así para hacer otro paquete. Y ya lo voy a dejar así. Y ya lo voy a dejar así para hacer otro paquete. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Con lo que estábamos haciendo Vale, pues ahora estoy en la cocina Os vean mis pelos De loca, que llevo siempre Y voy a congelar, como he dicho La carne Que ayer nos fuimos Hoy vamos a comer al final la alita esta Voy a hacer los dos paquetes Porque no voy a hacer patatas, pero estas las voy a guardar aquí Porque todas, me llamamos a mi marido Y dice que todavía tarda un poquito Entonces Y mi niña tampoco está, que viene también de camino Pues Voy a congelar esto Y ya está Como voy a decir que me lo cogero Yo lo cogero Muy fácil Tengo ahí Una pegatina para no la voy a enseñar Pero Si puedo aprovechar esto, lo aprovecho A ver, esto por ejemplo Tengo el ventilador puesto Porque es que Estamos a 44 grados Es vamos Increíble Cuando lo pongo así no le pongo fecha Porque la fecha la pone aquí Y no le hace falta Pero cuando no, si le pongo fecha Porque no me cuesta nada ponerse la Y yo donde Siempre donde he trabajado Como la tenía que poner, pues estoy acostumbrada Y es que no me cuesta nada ponerle ahí Y yo lo hago así ¿Lo estáis viendo? Pongo uno Porque lo más seguro es que lo descongeré los cuatro Pero poniéndolo así Si por ejemplo Vamos a poner que estoy yo sola Pues Hago así Y solo descongelador Si lo descongelo Si lo ponen todo junto Pues más difícil Tienes que dejar un poquito que se descongelé ¿Qué le hizo? Así no Yo siempre lo hago así Y a mí me funciona súper bien ¿Veis? Y ya no tienes que ¿Veis? Y ya no tienes que congelar Todo esto Que si no Es que no me cabe Es que aunque yo quiera Me me cabe Y ahora con la Costilla Todo lo hago igual Ya tengo que quitar el ventilador Porque es que Es el gronco Lo pongo más o menos la mitad Tres Sí, seis Seis costillas para la hora Aquí Aquí sí lo pongo así Porque menos de seis No va No va a poner Ya le pongo aquí Esto ¿Veis? Ya tengo Otro paquetito Y ahora Me ha caído el ambientador Que tengo que poner uno en mi cuarto ¿Veis? Tengo esto Y el boli Es que me lo he súper preparado Y pongo aquí Mi papel Costilla Hermosa Y hoy es 11 11 del 8 Del 23 Que yo no he tardado mucho en gastarlo Así también No se te queda nada atrás Porque De primera lo pones tú Mordenado Pero después Vas a sacar uno algo Mete uno otra cosa El hielo Que no sé qué Y al final Yo no sé vosotros Pero Se caen cosas para atrás O lo que sea Sobre todo No es de arriba Que un alcun Pues así también Lleva ahí un control Y es que a mí No me cuesta ningún trabajo De hacerlo Bien A ver De esto A esto Yo digo Que es que no me cabría Lo que quisiera Y ahora las aritas Pues igual Y ahora pues ponemos La mitad y mitad También Por ejemplo Dos listas Dos militos Listas Más o menos La repartimos Puedo ir a más Muitos Unito 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 11 del 8 del 23 Y así lo hago yo Esto lo tenía que haber hecho yo ayer Pero como me quedé pingoneo Que también hace falta Yo quiero que todo Yo estuve Aquí hay más que me lo creo bastante Pero bastante Me pasa a mí que lo voy a hacer En mi ojo voy a hacer la mitad Porque hay demasiado Si vamos a comer más Pues lo que hago es que saco dos paquetes Y ya está Que no pase nada Cuando tuve el accidente de la pierna Que me caí Y estuve Siete meses Senta en el sofá ¿Sabes? Nadie Dijo no, no Yo no salgo Que ya no salen La vida sigue Todo el mundo sigue para adelante Así que yo ahora Cuando me dicen de irnos Me voy Y ya está Aquí le dejamos un poco 11 del 8 Del 23 Pues vale Con la otra alita Pues haría exactamente igual Pero como la vamos a comer hoy Pues no voy a hacer Y no me apetece patata Me apetece ensalada Así que lo voy a hacer con ensalada Seguramente De mi niña Sobre todo Que era con patata Pero es que no tengo ganas De hacer patata Ni tengo ganas De comer patata A ver que os ponga Que me veáis un poquito Es que hasta este rato No me fío de De Uff Es que no me he peinado Me echo el moño Este aquí Y no es que no me apetece Y nada Por allá lo meto en el congelador Y ya está Y pues creo que voy a dejar Ya el vídeo por aquí Porque Me falta Porque ya tengo todo aspirado Como he dicho Me falta Fregarlo Y nada más Así que Pues ya me está diciendo Mi niña Que viene para acá Así que para ella Si lo voy a hacer antes Y O lo haré para las dos Y luego ya mi mario Que coma No sé No sé Porque a veces llega tan cansado Que ni come Se acuesta directamente Así que no se lo caras Y a mi me gusta Que se lo coma recién hecho Que bastante se lo come Recalentado en el camión Todos los días Pues bueno Nada Que eso Que Que os dejo el vídeo por aquí Espero que Hayáis pasado un verano estupendo Y lo estáis pasando todavía Es que no sé Cuando voy a subir este vídeo Ya os lo he dicho Si ya sea septiembre Porque tengo varios vídeos grabados Para que tengáis vídeos No voy a repetir los trabajos Ya Ya lo he dicho Que eso Que a mí Como a mí me gusta Verlo Porque es otra cosa Que cuando Yo estuve los siete meses Sin poder apoyar el pinesuelo A mí lo que me super entretenía Era el YouTube Menos mal Que tenía mi móvil Y mi YouTube Porque bueno Y también Hacía más cosas Voy a ir a juegos Pero vamos Era lo que más me evadía De mi dolor Y de mi Todo lo que tenía yo En lo alto Así que nada Dicho lo dicho Un besito muy grande Para todos Y espero ya Que el próximo vídeo Sea O de las vacaciones O ya sean Los nuevos en septiembre Y nada Si te ha gustado Mi vídeo de hoy Y te ha entretenido Que de eso es lo que se trata Pues no te olvides Suscribirte Si no estás suscrito Que no cuesta nada Donde ponéis suscribirse Le dais Pum Y ya estáis suscritos Y le dais A la campanita De notificaciones Para que YouTube Avise cuando yo suba Un nuevo vídeo Y ya está Y dicho lo dicho Le dais Me gusta Si os gusta Y adiós